Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al tutorial de Python nuevo capítulo, ya no sé ni por qué número vamos. Vamos a seguir hablando hoy un poquito de herencia y lo que vamos a ver tiene que ver con cuestiones básicas y quiero arrancar desde lo bien básico porque hay mucha de la gente que está mirando estos tutoriales realmente o nunca programó antes o quizás nunca programó haciendo cosas orientadas a objetos, quizás no entiende bien ciertos conceptos y no quiero que nadie se quede atrás en lo que estamos hablando, en lo que estamos discutiendo, de hecho me gustaría mucho que muchos principiantes empiecen a entender de programación y se puedan largar a programar gracias a estos tutoriales, que básicamente son los objetivos del canal. Así que sin más vamos a hablar un poquito más sobre las bases de la herencia, ¿sí? Bien, hasta acá nosotros una cosita que veníamos haciendo era que teníamos una clase que era vehículo con un montón de propiedades y métodos y una clase hija que era auto, que heredaba de su clase padre vehículo. Uno podría decir, si se lo ponen a pensar, tengo una clase padre y un hijo, ¿por qué no juntar todo en una misma clase para qué separar si mi código final va a ser este? Y en muchos casos yo diría que esto, que se llama relación uno a uno, no tiene sentido hacerlo. O sea, si yo lo voy a dejar así, ¿para qué dividir una clase? En muchos casos no y en algún momento veremos las excepciones y un montón de veces en las cuales estas relaciones uno a uno pueden llegar a tener algún sentido, en el sentido de poder dividir un poco el código. Pero en casos así, uno podría decir, ¿para qué? Y acá empieza el tema, ¿por qué yo voy a usar una clase padre y voy a heredar? Porque la clase padre va a tener un montón de características comunes que una o más, y acá viene el o más, clases van a tener. Generalmente, esto tiene sentido, y vuelvo a recalcar generalmente, esto tiene sentido cuando yo tengo un montón de clases, o n clases, o por menos dos, que van a heredar de una clase. ¿Por qué? Así ahorraría un montón de código, tendría todas las cuestiones comunes entre esas clases metidas en un lugar común, sin repetir código. Sabría cuál es el supuesto porqué de esas clases, clases, porque si tiene una clase padre, muchas veces uno puede decir, ah, bueno, este es el padre, entonces están todas agrupadas en cierta forma, por algo. Por lo menos tienen un montón de características comunes. Y ahora vamos a ver un poquito con código esto, para que se entienda un poco. Yo aparte de auto, puedo tener n vehículos distintos que hereden de mi clase vehículo, que es la gracia por la cual hice una clase vehículo. Disculpen si suena un poco repetitivo, pero quiero que se entienda bien el concepto de esto. Yo puedo tener una clase moto, que también herede de vehículo. Puedo tener mil clases más que hereden de vehículo. Y tendría sentido. Un auto y una moto tienen un montón de cosas en común. Marcos, modelos, tienen un color, una velocidad máxima a la que pueden ir. Pueden acelerar. No sé, se puede pintar un vehículo. Todas esas cosas son en común. Entonces, yo puedo crear un montón de clases que hereden a esa y que tengan un montón de características en común. Son vehículos. Obviamente, una vez que tengo la clase moto, voy a hacer mi propio init, mi propio constructor de la clase, como en el otro self. Le vamos a pasar todas las cosas que tiene el padre. Marca, modelo, color, velocidad máxima. Y aparte, yo voy a tener self.ruedas, como tenía el otro. Tiene dos ruedas, una moto. Después me empieza a hablar de que quizá hay motos que tienen otras configuraciones, pero bueno, una moto, una vez en la calle tienen dos ruedas. Y le quiero agregar otra que sea el color del casco. Porque yo supongo que toda la gente que usa moto va a usar un casco. Y entonces tiene que dar un color. Self.color casco. Entonces yo quiero pasárselo acá. Entonces, le vamos a decir que va a ser así. Bien. Obviamente, ahora yo necesito llamar o inicializar el constructor de la clase padre. Acá lo habíamos hecho así, pero como bien me marcaban en un comentario en el video anterior, y que era parte de mí empezar a explicar por qué lo inicialicé así, al padre, al constructor del padre. Cuando yo tengo una relación de un solo padre, hay una forma más estándar de hacer esto. Pero yo los quería acostumbrar a esto, porque después se va a usar muchísimo este tipo de inicialización. Esto se llama el constructor. Pero el estándar, cuando uno tiene un solo padre, es usar super. Esto, los que usan Java recordarán super. Pero super, generalmente, en casi todos los lenguajes orientados a objetos, o que tienen alguna orientación a objetos, se suele llamar super a la clase padre que tienen. ¿No? Entonces pongo punto. Init. Voy a pasarle todo. Marca, modelo, color, y la velocidad máxima. Fíjense que en este caso no le tienen que pasar self como al otro. Solo le tienen que mandar la marca, modelo, color, velocidad máxima. Listo. Con eso ya estamos. Entonces mi moto también va a tener ciertas características, ciertos métodos. No sé. Como el otro, como auto, va a tener arrancar y apagar. Arrancar. Pero va a ser distinto. Porque si todos los arrancar y apagar fueran iguales, quizás los podría mandar a la clase padre. Pero acá, mi arrancar va a ser arrancando la moto. Vamos a tener otra que sea def, apagar, lo mismo que antes, ¿no? Pero ahora con la moto. Apago la moto. Y vamos a tener otra que se llama, en castellano, bueno, en castellano no. En la argentina le dicen hacer willy. Que es cuando una moto, una bicicleta o cualquier cosa que ande en dos ruedas, andan una sola. Y la otra se sostiene en el aire. Tampoco sé cómo se escribe. Entonces vamos a llamar así. No sé, no tengo ni idea cómo se escribe. Entonces, esto, vamos a ponerle. Estoy en una rueda. Hay muchos signos de exclamación, tipo, ah. Bien. Con eso ya tengo mi otra clase, que también va a heredar de la clase vehículo. Y ahora tiene un montón más de sentido este tipo de herencia. Porque yo acá podría crear un montón de otras clases. Entonces, así como creé mi objeto de tipo mi auto, ahora voy a crear mi objeto de tipo mi moto. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito crear mi propio objeto. Entonces. Vamos a hacer así. Mi moto. Va a ser igual a la moto. Y la vamos a pasar. No sé. Yamaha. El modelo, no tengo ni idea del modelo de Yamaha. X, Y, Z. Lo que sepan de motos me dirán. El tercer argumento que le tengo que pasar es el color. Azul. Supongamos. El cuarto argumento que le tengo que pasar es la velocidad máxima. No sé, es 250 km por hora. No tengo ni la menor idea. Y el último que le tengo que pasar a motos es el color de casco. Y le vamos a poner verde. Entonces, ahora que tengo mi moto, también puedo llamar a propiedades de la clase padre, marca. Puedo llamar a propiedades de la clase hija, o sea, de la clase del objeto que creé realmente. Puedo llamar métodos de la clase hija, de la clase del objeto que yo creé, punto arrancar. Puedo llamar, puedo llamar a propiedades de la clase padre, mi moto, punto acelerar. Le tengo que pasar 10, creo que era acelerar, ¿no? Que le había puesto. Sí, acelerar. Y le voy a poner también, vamos a llamar a mi moto, punto aceler, willy. Y mi moto, punto apagar. Entonces, vamos a ver. El código no lo probé antes, pero debería andar. Fíjense que Yamaha, dos ruedas, arranco la moto, acelero a 10, estoy en una rueda y apago la moto. ¿Qué les quise mostrar en este video? Que en verdad, en la mayor parte de las ocasiones, la herencia tiene sentido si yo tengo n clases que deban heredar propiedades comunes de una clase. En nuestro próximo video vamos a ver muchas más cosas sobre herencia. Hay un montón más para ver y lo podemos complicar hasta el infinito este asunto. Así que bueno, estén atentos. Todos los comentarios que me quieran hacer, háganlos. Siempre voy a estar muy contento de escucharlos. Nos vemos la próxima y hasta luego.